Y en otras noticias, en las de seguridad en nuestra capital, en 2022, se registraron más de 32 mil denuncias de violencia intrafamiliar a mujeres en nuestra ciudad. Los tipos de agresiones más frecuentes son la física, la emocional, la económica y la sexual. Andrés Zapata, buenas tardes. La policía logró la captura de varios hombres por estos delitos. Usted tiene más información. Lina, para usted muy buenas tardes y para todas las y los televidentes, muy buenas tardes y un cordial saludo. Fueron capturadas 15 personas, 15 hombres, que serían los responsables de agredir a sus parejas y también a excompañeras sentimentales. Las autoridades lo que han dicho es que en lo corrido del año han capturado a más de 400 personas por el delito de violencia intrafamiliar. Más de 15 mujeres debieron soportar por varios meses los ataques de sus parejas y exparejas sentimentales, quienes las agredieron física y verbalmente con un alto nivel de violencia. Las patrullas púrpuras capturaron a los responsables. 15 agresores, 15 personas que han sido sindicadas del delito de violencia intrafamiliar, lo cual tiene una pena entre 4 y 8 años, sin tener en cuenta los agravantes. Estas personas fueron capturadas en las localidades de Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Usaquén. Menores de edad relacionados con las mujeres también sufrieron agresiones por algunos de los capturados. Según Salud Data, en 2022, de los 32.425 casos de violencia intrafamiliar que se denunciaron, el 7,9%, es decir, 410 niños y niñas entre los 0 a 5 años fueron víctimas de violencia intrafamiliar. Tenemos una reducción durante este año de 901 casos y capturados 400 agresores precisamente por el delito de violencia intrafamiliar. Recuerde que la condena por agredir a un menor de edad puede ser desde los 10 años de prisión. Además, la policía busca a estas otras tres personas que también serían investigados por el delito de violencia intrafamiliar.